Durango no ha presentado problemas con las vacunas contra el COVID-19, confirmó el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, al referirse al caso de ocho estados de México que recibieron las dosis en mal estado por permanecer expuestas a otra temperatura que no era la requerida. Y aquí un problema en ocho estados con la temperatura de las vacunas, nosotros no lo tuvimos, nosotros llegó con ocho grados, como debe ser, en otros estados llegó a trece, catorce grados, que fueron ocho, nosotros llegó con buena temperatura, hicimos nuestra red de frío para que no se perdiera la efectividad. ¿Esto no los ponen alerta ustedes? Sí. Ya que se registra en ocho estados. No, por eso nosotros estamos trabajando en que venga con red de frío adecuada, pero pues ya lo dijo en México el encargado de este programa de vacunación, Ruy López, que no había problema en esos ocho estados porque podía estar días con esa temperatura de los trece hasta los veinticinco grados. Pero nosotros tenemos que estar muy vigilantes y nosotros tenemos a una persona que está revisando la red de frío y los termómetros. ¿Todos los lojes? Sí. Todos los patologues para que exactamente den la temperatura. Nosotros no fuimos de los estados que tuvieron ese problema de una temperatura más alta. Y quéبة. Cuatro. ¡Gracias!